Aquí viene otra ultra Vamos a ver, wow, perfecto Vaya caja Miren Checkstrike, perfecto Aquí tenemos una Collectors Rare DS Strike O'Cobo Aquí viene otra ultra Vamos a ver cuál es Wow Wow Tributo torrencial en Collectors Wow, vaya, esta es una carta muy, muy nostálgica Vamos a ver, Despia, el teatro de los Brandes Muy bien Plunder Patrol, Mark Y nuestra primera, Ghost Muy bien Red Dragon Archfiend Muy bien, muy bien ¿Qué tal esta rareza? A mí nunca me había salido una de estas Pero es muy difícil sacar Ultimates Por eso es que se evalúan tan bien con el pasar del tiempo Entonces vamos, usamos otros Don Bistein Elefante Mimesis No puede ser No puede ser, por fin Por fin una Ultimate Casa del Cielo Az-Ray No puede ser Wow 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 Jamás lo iba a imaginar Miren La primera Starlight Rare del año Y vaya Starlight Rare Elemental Hero Stratos Una de mis cartas favoritas Y esta sí la llegué a jugar Hace mucho tiempo Fireball Head Ghost Trek Sirena Neyroi Y ¡Wow! Miren nada más Wow No sabía que venían Starlight Otra Starlight en el canal Perfecto Wow Muy bien ¿Qué tal, eh? Para los amantes del Dark Magician The Dark Magicians En Starlight Rare